Tu presencia Señor Me llena Tu presencia Señor Me bendice Tu presencia Señor Me protege Tu presencia Señor Está aquí Pues solo en tu presencia Jamás temeré Solo en tu presencia Ahí me esconderé Aun estando solo O en cualquier lugar En tu presencia Seguro estaré Tu presencia Señor Me llena Tu presencia Señor Me bendice Tu presencia Señor Me protege Tu presencia Señor Tu presencia Señor Está aquí Pues solo en tu presencia Jamás temeré Solo en tu presencia Ahí me esconderé Aún estando solo Aún estando solo O en cualquier lugar En tu presencia Seguro estaré Hay momentos Tan especiales Junto a ti Señor Hay momentos Hay momentos Tan especiales Junto a ti Señor En los que puedo Sentir tu presencia En los que puedo En los que puedo Recosarme Recosarme En ti En los que puedo Yo tomar De tu amor De tu amor Hay momentos Yo tomar tan especiales junto a ti Señor hay momentos tan especiales junto a ti Señor en los que puedo sentir tu presencia en los que puedo recostarme en ti en los que puedo yo tomar de tu amor venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración venimos ante ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y de adoración porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores solo tú eres digno de que todos te adoren porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores solo tú eres digno de que todos te adoren y de que te adoren de que de que en el de que te adoren Gracias.